Con más de 100.000 visitas en tan solo dos meses, el Castillo de Santa Bárbara ha logrado convertirse en un referente turístico de la provincia de Alicante. Es por ello que el Patronato de Turismo ha presentado las nuevas actividades que se van a desarrollar en la fortaleza y que buscan reforzar la imagen y la presencia del castillo. Tras haber pasado más de 100.000 personas en tan solo dos meses por el Castillo de Santa Bárbara, el Patronato Municipal de Turismo presenta las actividades para este segundo trimestre del 2022, entre las que se encuentran los cuentacuentos para los más pequeños, actuaciones en directo de cantantes, así como degustaciones de vino. Con estas actividades y con esta programación, el Patronato Municipal espera alcanzar las 800.000 visitas que tenían programadas y que tenían como objetivo. Entre las actividades que el Castillo de Santa Bárbara albergará, encontramos... Todos los fines de semana vamos a encontrar distintas disciplinas y distintos espectáculos. Empezamos este 2 y 3 de abril con conciertos del Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá. El siguiente fin de semana vamos a tener unos títeres, dos pases del dragón en el yelmo. Como gran novedad, este viernes se llevará a cabo la exposición de muñecos de terror gratuita Evil Toys, con la que se espera alcanzar los 800.000 visitantes. El viernes estáis todos invitados. Estaremos con el hijo de Chicho Ibáñez Herrador, con Alejandro Ibáñez y demás personalidades. Chucky, el protagonista de Muñeco Diabólico o Anabel de Expediente Warren, serán los personajes de míticas películas de terror que visitarán el castillo. También hay una gran parte dedicada a lo que ya sabéis que es la industria muñequera y juguetera en la provincia de Alicante. Y vamos a tener algunas piezas que os recomiendo y os espero ver a todos. Ofrecer una programación estable durante todo el año. Ese es el objetivo del Patronato Municipal de Turismo a través de conciertos en directo, cuentacuentos o actuaciones de magia, entre otras.